Se ha revelado un nuevo ajuste que reducirá el consumo de RAM y batería en Google Chrome. Es la nueva novedad de la última actualización, pero también, ojo, ya tengo el tutorial perfecto para que reduzcas en memoria RAM hasta un 40% y mejoras el rendimiento en el mismo navegador. Vámonos con esa intro y comenzamos. Antes de comenzar, este video estereo a ustedes gracias a líderes de las licencias certificadas y estoy hablando de CDK Offer, así es que puedes adquirir tu licencia de Windows 10, de Windows 11, de Office 2021, inclusive un combo por un precio completamente accesible utilizando el código de descuento MTS20. Así es que te voy a estar dejando todos los enlaces ahí abajo en la descripción. Puedes adquirir cualquier producto de software y, obviamente, lo sensacional es que está patentado o certificado por la propia Microsoft, así es que, dicho todo lo anterior, vamos a comenzar. Bienvenidos, como siempre, a un nuevo video desde Google Chrome. Obviamente que son conscientes que Chrome tiene muchos problemas, pese a ser el navegador más usado en Windows. El problema más grave está relacionado precisamente con la memoria RAM, la cual consume de una manera excesiva, haciendo que el rendimiento general del equipo se vea comprometido y esto está relacionado también con un aumento del consumo energético ya que hace que todos nos echemos a temblar cada vez que abrimos el navegador. Ante estos problemas hay que destacar que hay una solución. De hecho, en diciembre la compañía dio a conocer varias funciones para ahorrar la memoria RAM, dejando las pestañas abiertas en segundo plano, pausadas. Esta característica comenzó a poder activarse en el modo desarrollador y ahora se ha develado que hay otra nueva FLAX para poder habilitarla y con ello no sacrificar el rendimiento del PC. Si entras a Google Chrome, ya desde hoy mismo vas a poder actualizar a la última versión que integra estas funciones de mejora en rendimiento. Simplemente se va a tener que pulsar en los tres puntos de la esquina superior derecha, desplazarte hasta ayuda y por último hacer clic en información de Google Chrome. Automáticamente se va a buscar la última versión y se va a instalar. En este preciso momento hay que destacar que esto se va a lanzar de manera paulatina, por lo tanto puede ser que te aparezca la actualización el día de hoy, el día de mañana que es jueves, posteriormente el viernes. Entonces hay que destacar que esto va a ser de manera paulatina y bueno, finalmente lo que nos atañe es el nuevo apartado llamado rendimiento. Al entrar allí estarás observando que hay una opción de ahorro de memoria que se puede activar con el switch de la derecha. Una vez hecho esto, se va a liberar la memoria en las pestañas inactivas, pero esto no es indicativo de que las pestañas van a ocultarse en el navegador. En la parte superior se va a poder seguir consultando y en el caso de que necesites ingresar a ellas se van a volver a cargar en cualquier momento para continuar donde las dejaste. Aunque el propio menú de configuración se puede agregar excepciones para evitar que algunas webs entren en este ahorro de memoria. En el caso de que tengas una portátil es importante saber que esta actividad innecesaria en segundo plano puede provocar que se aumente el consumo energético comprometiendo la duración de la batería y es por ello que en el mismo menú de configuración de rendimiento se va a poder activar la función de ahorro energético. Así es que desde Google prometen en este caso que se va a reducir el consumo un 20% cuando se desconecte el equipo de la fuente de alimentación y se empieza a usar la batería. Si bien no han querido dar datos precisos de los procesos que se tienen para ello ya es un hecho de que este ajuste reducirá el consumo de RAM y la propia batería del portátil. Ahora bien, vamos a entrar a lo siguiente. Eso es lo que se ha develado el día de hoy a partir de la nueva actualización del navegador pero hay otros ajustes que puedes utilizar en Google Chrome para reducir el consumo de RAM en un 40%. Mejoras el rendimiento y a la vez la autonomía de tu PC. Así es que entrando a todo esto destacar que la nueva funcionalidad que está llegando a los navegadores promete reducir con ello al 40% de la memoria RAM y esto no es porque yo me lo invente. Obviamente las fuentes van a estar abajo en la descripción. En este caso se consigue desactivando pestañas de Chrome tras un tiempo en desuso mismo que es la misma referencia a la nueva actualización. Más sin embargo, si aún no te ha llegado, si bien esto estaba reservado para developers, se está lanzando de manera paulatina. Ya puedes instalar la versión de Google Chrome para testearla en la versión 109.0.54.14.120. Acceder a la configuración. Nos vamos a ir a Chrome Flags. Te voy a estar dejando todo ello en descripción. La primera opción de Enable de Fight Efficient Mode Factor in the Setting debería marcarse como Enable para que de esta manera estés reiniciando el navegador. Y ahora sí, no ya llamemos que hable que esto se iba a lanzar de manera paulatina. Ya lo estás obteniendo, amigo mío. Estás adelantándote un poco. Si es que en el caso de que aún no lo tienes, pestaña con la opción de rendimiento en ahorro de energía. Y de esta manera sí tendrás el acceso garantizable a esta función que, como dicho, Google está lanzando el día de hoy, aunque no para todos, pero ya te adelantas a activar el Flags en el modo desarrolladora. Así es que ya se menciona que de hecho también para los portátiles para robar la batería también podrías activar un Flags de la batería que de igual modo te lo estaré compartiendo. También automáticamente se abre el menú de configuración, marcas ahí tal cual Enable de Battery Saver modo Fiction in the Setting. Si no es así, buscas en el listado la palabra clave Battery y ahí marcas como Enable. Reinicias el navegador, accedes al menú de rendimiento que se ha comentado con anterioridad y activas la función de ahorro de energía que, como te lo he dicho, con ello obtienes una ventaja del 20% a la vez que también en el apartado de la memoria RAM. Pero este mismo menú vas a poder seleccionar que se active cuando el portátil esté desenchufado para poder alargar la autonomía. Así es que todo viene obviamente de la mano, pero uno, como te lo he destacado, ya está disponible, se va a lanzar de manera paulatina. Lo segundo que te he comentado es para adelantarte en el caso de que aún no te llegue, sigues esperando semanas y aún no te está llegando, ya lo puedes hacer con el modo desarrollador. Así es que nada, yo hasta aquí me voy a estar despidiendo. Recuerda como siempre suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones. Bye, bye.